En la etapa de crítica externa, tenemos el famoso cuaderno. Quiero aclararles que no es la primera vez que en un proceso de esta naturaleza aparecen cuadernos, escritos por memoriosos. En mi país también hubo. Solo que el caso de Cristina Kirchner es más aberrante, porque los cuadernos se quemaron y de la ceniza resurgieron unas fotocopias. Bueno, acá no se quemó el cuaderno, pero le arrancaron el código de barras. Yo creo que nadie compra un cuaderno y le arranca el código de barras y no lo hace con alguna intencionalidad. Por otra parte, el propio testigo dice que el cuaderno fue escrito con diferentes bolígrafos. La arrepentida dice que no, que lo escribió en un viaje entre Quito y Guayaquil, con una precisión. Por otra parte, el cuaderno está redactado en tiempo verbal presente y la arrepentida dice que lo escribió después. Bueno, la sentencia primero menciona el delito de infracción al deber y después salta y dice, no, condeno por coautoría. Y cita Frister, tiene razón Frister, sí, hay un concepto de coautoría funcional cuando nadie desarrolla toda la conducta típica, pero se reparte en la tarea. En la coautoría, es cierto que se puede dividir la tarea. En el asalto a un banco, un sujeto está con un arma apuntando al público para que no haga nada, otro sujeto está metiendo los fajos de dinero dentro de una bolsa y otro está con un auto en marcha en la puerta. Ninguno realiza la totalidad, pero los tres lo realizan en conjunto, sí, efectivamente. Pero hay algo que la sentencia no hace, no me prueba la contribución de cada uno. Y en el asalto al banco, sí, tengo que probar que hay uno con un arma conteniendo al público, otro metiendo los fajos y otro porque si no pruebo eso, no está la realización en conjunto. Todo hecho trascendente, como es nada menos que la condena penal a toda la cúpula de un gobierno, y no solo a la cúpula de un gobierno, sino prácticamente a la del principal partido opositor en el caso concreto, merece un especial cuidado, por supuesto. Toda decisión de esta naturaleza tiene un contexto. Es inevitable. Y el antecedente que hace al contexto en este caso, en verdad se remonta al año 2018. Cuando el entonces presidente entró en conflicto con el principal condenado en el caso, convocó una consulta popular en forma irregular, pero que en síntesis habilitó directa o indirectamente la remoción de funcionarios encargados del proceso de designación de jueces y remoción de jueces y representantes del Ministerio Público, lo que alteró gravemente la institucionalidad del Ecuador. Pues se habilitó el paso de una democracia representativa a una democracia, una de las mal llamadas democracias publicitarias. Lamento, lamento profundamente, que en aquel momento el sistema continental de derechos humanos no haya habilitado las medidas provisionales respecto de esa consulta impetradas por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Esta decisión poco afortunada de la Corte Interamericana, entre otras consecuencias negativas, entre otras, hubo también las que ahora se reflejan en la presente sentencia del caso Sobornos, en particular en lo que hace a la competencia de los jueces que le emitieron. Y que por mucho que se quiera obviar esa circunstancia, es muy claro que no eran los jueces naturales. Entendiendo por tales los designados legalmente, antes del hecho de la causa, y libres de toda sospecha de parcialidad. De los nueve jueces que intervinieron en las tres instancias, siete eran jueces interinos, que ustedes los llaman temporales. No me gusta temporales porque parece que se contrasta con espirituales, ¿no? Pero bueno, sí, eran jueces, no eran los jueces naturales. Esta violación del principio del juez natural importa, por tanto, la del derecho a ser juzgado por jueces imparciales. Son imparciales jueces nombrados ex post facto y nombrados irregularmente, jueces que no están en posesión del cargo, en posesión definitiva del cargo, cuya confirmación depende de lo que vayan a decir en la sentencia. Yo no puedo ignorar que en esta complicada dinámica de la política ecuatoriana la sentencia proscribió, o sea, sacó de la escena democrática a quienes habían pasado a ser los principales dirigentes de la segunda fuerza política del país, claramente opositora al poder ejecutivo que convocó a la consulta de 2018. Y fue emitida por jueces provisionales nombrados en función de esa consulta. Toda sentencia es un acto político, es incuestionable. Toda sentencia es un acto que emerge de un poder político del Estado, como es una rama de gobierno, pero no es partidista. Es un acto de gobierno de la polis, sí, pero no partidista. Aquí nos encontramos frente a una sentencia con claras características de partidismo. Todo eso permite cometer hechos contra la democracia. ¿Qué es lo más grave? ¿Que determinados líderes políticos no puedan ser candidatos? Sí, es grave. Pero más grave es mirar la cosa del otro lado, que el pueblo no pueda votarlos. Cuidado con esto. Lo que antes hacían, nuestras fuerzas armadas alienadas, ahora lo hacen poderes judiciales, en combinación con otros factores de poder real. ¿A dónde queda nuestra democracia? ¿A dónde vamos? Queridas amigas, queridos amigos, insisto en algo que he dicho. Es grave la condena a la cúpula de un gobierno anterior. Es grave la proscripción de la cúpula de un partido político. Sobre todo si ese partido político es el principal partido opositor. Pero mucho más grave, tremendamente grave, es impedirle al pueblo que vote a ese partido. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.